Hola que tal compas, hoy aquí nos reunimos en el fueguito para hablar sobre una peli bastante exquisita, chulo y con mucho análisis. Algunos youtubers tienen puntos de vista bastante interesante, sobre todo el de Soul, la verdad que noto puntos bastante ocultos que ni me di cuenta, pero en este video también quiero compartirles mi punto de vista, lo que yo pienso de la peli y en la caja de comentarios podemos debatir y compartir nuestras perspectivas, de esa manera todos podemos aportar con algo. Bueno, que empiece la función. La peli en cuestión es Rango, si no has visto la peli te recomiendo que te retires del video, porque podría spoilear y no quiero arruinarte en ese sentido, sin embargo si ya viste la peli, prosigamos. Rango es una peli animada que aparentemente es creado para un público infantil, pero contiene camufladamente mensajes bastantes analizables, abarca temáticas políticas, económicas, futurísticas, historia, etc. Tiene muchísimos simbolismos, metáforas, para los que no entienden estas figuras gramaticales, es algo así como que el productor de la peli hubiera escondido mensajes que son descifrables por el espectador, pero se necesita de cierta inteligencia para conocerlo, en este video hablaré un poco sobre ello xd. Ahora, Rango se podría decir que es una peli animada del género western, es decir, una peli ambientada en el viejo oeste, donde hay aventuras de vaqueros, cowboys, pioneros, etc. Como dije hace unos segundos, Rango contiene muchos simbolismos, por ejemplo, uno de ellos, y hago la mención especifica de que este argumento le pertenece a soul, Rango es una alegoría a los problemas socio-econopolíticos que enfrenta Latinoamérica, en muchos sentidos, en cada minuto de la película podríamos hablar durante horas debatiendo y buscando la posible interpretación que quiere expresar el productor de la peli, lo cual obviamente no lo voy a hacer en este video, todavía me faltan descifrar muchísimas cosas sobre Rango. En segundo punto, algo que me llama mucho la atención, y es algo que soul no le prestó tanta atención, es que Rango, con sus amigos del pueblo, actúa o finge una personalidad de alguien del oeste con mucha confianza en sí mismo, cosa que sabemos que no es así, Desde el inicio sabemos que solo es una larga tija que hacía pasar el tiempo tratando de crear una obra de teatro con sus amigos de juguete, pero, algo que todavía me llamó más la atención es que, cuando Rango bebe el jugo de cactus que le dieron en la cantina, después de unos segundos cambió completamente su personalidad, algo así como si estuviera actuando o estuviera borracho xd, Bueno, son detalles bastante finos que analizar y daría como mínimo debatir verbalmente este tema por una hora, pero ahí lo dejo, ustedes saquen sus propias conclusiones. El tercer punto que quiero hablar sobre Rango es sobre el simbolismo más importante que quiere dar la película, al menos en mi opinión, Y se puede resumir en la frase que el alcalde da a Rango, si controlas el agua, controlas todo, esta frase la gente lo para manipulando, interpretándolo a su manera, Incluso Soul le da una interpretación bastante chula sobre esto, pero yo tengo otro panorama, un panorama más real, más verídico, y es este, En la bolsa de valores el agua entró en el mercado el 9 de diciembre del 2020 aproximadamente, sí, así es, En Wall Street ya se está viendo al agua como una forma monetaria de transacción económica, pueden leer los argumentos al respecto, es bastante interesante, debatible, Incluso si usas tu inteligencia podrás deducir que este asunto tiene una direccional bastante interesante, ¿a qué me refiero? Bueno, este tema es complejo, pero te dejo estas incógnitas. ¿El agua es limitado o el humano ha encontrado una manera de regenerar el agua? Si el agua no es limitado, ¿qué cartas en el asunto ha tomado la ciencia al respecto? ¿Podremos desalinizar el agua salada del mar? ¿Por qué el agua entró en la bolsa de valores? Según algunos economistas el agua entró en la bolsa por ser un bien que vale por sí mismo, No es como el billete o las criptomonedas, que de por sí no valen nada, sino lo que simbolizan, No sé si me dejo entender, el agua vale por sí mismo, porque es una parte esencial para la vida de cualquier organismo, Darle precio al agua es darle precio a la vida, expone otro economista que estaba criticando dicha acción. Como cuarto punto, quisiera hablar sobre el alcalde, su simbolismo, y una pregunta bastante interesante, ¿el alcalde hacia lo correcto? Independientemente de si hiciera lo correcto o no, eso es lo que en la historia ocurrió, el viejo oeste empezó a degradarse hasta esfumarse, La revolución industrial entraría en su apogeo con una gradiente positiva, La revolución industrial al reemplazar el carbón vegetal por el mineral, Permitó obtener hierro fundido en grandes cantidades, Cual permitió la construcción de maquianas como trenes a vapor, Rayles y también hormigones armados, Que es el esqueleto de la columna de un edificio convencional de hoy en día, Es decir todo esto está reflejado en rango, Recordemos, el halcón que tenía en su pico una prótesis de un material metálico, Que podría ser hierro dado el tiempo histórico que se aproximaría a 1850, Con un margen de error de 50 años como máximo, Ahora recordemos también las sillas de ruedas, Bueno las sillas de ruedas datan ya desde el año 1595, Incluso tal vez muchos siglos antes de Cristo ya haya evidencia histórica de ello, Pero aquí lo que quiero que se centren es en que la silla de ruedas del alcalde Tiene movimiento autónomo por vía de dos palancas, Este tipo de sillas se asemejan mucho a las sillas eléctricas o electrónicas, No tiene mucho sentido en este aspecto, Dado que la silla de ruedas eléctrica llega en 1956, Y como dije antes, El tiempo histórico es de 1850 con un margen de error de 50 años, Es decir, la cota superior del intervalo es 1900, Hay una diferencia de 56 años de distancia temporal, Bueno, podría ser un error temporal que no pensaron con detalle los creadores de la película Al poner una silla de ruedas de esas características XD, Pero que chingados nos hemos detenido demasiado en una silla XD XD DVD, Ahora responderemos si el alcalde hace a lo correcto o no, Como dije antes, El alcalde representa en parte la evolución de la revolución industrial Frente a la degradación del viejo mundo, Como dice el alcalde, Rango y Víborayake solo son leyendas, Porque ya estaban transicionando a una nueva era, A un nuevo mundo, El mundo de la industrialización, En la última parte de la película se puede observar con mayor detalle, Cuando el alcalde apunta con una pistola a Víborayake diciéndole que él era un empresario, Ahí se delató completamente, La llegada de la revolución industrial trajo consigo eso, La llegada de la industrialización, Las construcciones de ciudades con edificaciones más elaboradas, Es decir el uso de columnas con hormigones, O sea aplicaban ingeniería civil con hormigones de hierro, Ya no era solo simples casas como antes, La llegada del tren a vapor, Etcétera, Etcétera. Sin embargo, Aquí hay algo todavía más alucinante, Y es que dos tiempos históricos coexisten en esta película, Una donde ya se está en pleno siglo XXI, Donde se ve a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, Es claramente una metáfora, El poner en contraste estas dos tomas, Una comparativa entre el lejano oeste y las grandes ciudades actuales, Primer mundistas productos de la ingeniería y grandes avances científicos, El alcalde representa un empresario genérico, Algo así como un empresario promedio que quiere modernizar su localidad. Ahora, Nos detenemos un poco aquí, Porque hay otra temática que hablar, Muy importante por cierto, Y es que Las Vegas tiraba el agua que desechaban al desierto, Aparte de generarle sequía, Bueno esto también puede ser una metáfora como una realidad al mismo tiempo, Una metáfora porque en muchos lugares del mundo pudo haber ocurrido dicho suceso, Si buscamos en Google especies en extinción y especies extintos, Encontraremos una vasta lista de animales, Ahora si nos enfocamos en animales que mueren por intoxicación del agua, También encontraremos una lista, Vaya gato turbio y compadres, Bueno, Al final esta película es analizable desde una cantidad que desconozco de puntos de vista, En verdad es alucinante la calidad de esta obra de arte, Que así es como yo lo llamaría dado su complejidad narrativa. Bueno, Como mensaje final o moraleja por así decirlo, El autor o productor de esta película, Quiso dejar un mensaje de reflexión, Solo que está bastante oculto, En realidad nadie lo notaría porque todos se van felices pensando, Viva, Rango salvo al pueblo carajo, Ahora me voy a dormir tranquilo, Pero por favor, Esto solo es una cortina de humo, Lo que en realidad quiso expresar el autor es más una reflexión al mostrar la realidad disfrazada en una animación, Para mi tiene muchas moralejas, Y te invito a que tu también pienses y llegues por tu propia inteligencia a una aproximación de lo que quiso decir el autor, Pero me gustaría combatir solo una reflexión que yo creo puede tener algo de verdad, Y es este, El autor quiso dar una reflexión al homino del género homo, El humano, Nosotros, Que debemos pensar desde un punto de vista más holístico, No solo pensar en hacer empresas y empresas, Sino en cuidar el medio de flora y fauna, Cuidar los biótopos, Cuidar la naturaleza, Porque al final solo somos un animal más en este mundo, Somos mamíferos con un ancestro homínido, Para decirlo más sencillo, El humano no es nada más que un chimpancé humano pero con mucha energía, Con una evolución bastante interesante, Y si somos también animales debemos cuidar también el planeta, Bueno muchachos lo dejo aquí el vídeo porque me pondré muy debatidor Y eso no creo que sea breve xdxdvd. Álamos. ¡Gracias!